luego estas opciones es para poder copiar página, eliminar página si nosotros queremos eliminar cualquiera de las páginas que hemos creado pues simplemente le damos un clic para resaltar y en eliminar página de la misma forma si queremos copiar, tener una página similar o sea dos páginas similares simplemente le damos clic en copiar y vamos a crear una página acá similar a la que ya tenemos luego también tenemos esta opción donde dice arrastre las páginas hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden entonces que es lo que podemos conseguir con esto entonces vamos a suponer que nosotros tenemos solamente una página en nuestro sitio web y el resto, o perdón tenemos tres páginas tal como ustedes pueden ver pero los demás son subpáginas entonces que quiere decir eso yo lo puedo, esta parte, esta parte donde está la manito yo lo puedo mover hacia la derecha y soltarlo allí de la misma forma esta de acá, soltarlo vamos a hacer los tres, soltarlo y estos se han convertido en subpáginas ya no se van a visualizar a simple vista estas dos páginas que se veían como se están viendo en este momento sino que se van a visualizar de forma escalonada vamos a darle clic donde dice publicar para que ustedes vean nuevamente ingresamos a la página y le damos F5, F5 para actualizar y solamente tenemos a simple vista una sola página pero le damos, ponemos acá nuestro mouse y vemos que podemos visualizar las otras páginas que están en forma escalonada entonces esa es la función vamos a cerrar esto la función de mover hacia el lado derecho vamos a dejarlo donde estaba vamos a empezar del último para poder corregir y lo dejamos allí y vamos a darle en publicar vamos a utilizar las herramientas que no hemos utilizado nos dirigimos a la parte final de la página y vamos a utilizar esta herramienta mapas vamos a arrastrar y esta herramienta nos va a servir para poder colocar allí el lugar donde tenemos nuestro negocio nuestra tienda podemos colocar le damos un clic en el mapa y acá aparece por defecto aparece San Francisco pero yo voy a colocar la dirección del lugar donde me encuentro en este caso yo estoy en este momento en Lima coma Perú le doy un clic por acá y comienza a actualizar y acaba de cambiar el mapa hacia donde yo me encuentro en este caso en Lima si queremos más exactitud nuevamente clic aquí y podemos colocar aquí por ejemplo Surco y la dirección donde nos encontremos acá dice ampliación podemos colocar por ejemplo 10 y efectivamente localiza el lugar donde yo he colocado en esta parte pero vamos a ampliar un poco más por ejemplo a 16 está acercando bastante vamos a colocarlo en 14 que vino por defecto y es allí donde lo vamos a dejar en número 14 la ampliación entonces ustedes pueden colocar acá la dirección donde se encuentran y van a tener el mapa para que sus visitantes sus clientes los ubiquen de una manera más sencilla ahora otro botón que vamos a utilizar es por ejemplo dividir ya lo hemos utilizado botón también y no hemos utilizado lo que es fill o archivo vamos a ingresar a otra otra página por ejemplo contacto y vamos a añadir acá un archivo para que nos sirve este botón vamos a arrastrarlo este botón nos sirve para poder subir un archivo para que el usuario pueda descargarlo de una forma directa entonces acá vamos a darle clic y acá cargamos el archivo que queremos subir generalmente un archivo de acá dice doc de word también puede ser excel o cualquier tipo de archivo cargar un archivo a su ordenador desde su ordenador y vamos a escoger el archivo que deseamos deseamos subir por ejemplo acá tengo un archivo de word le doy en abrir y acaba de subir el archivo y esto también tiene un tope algo de 5 megas que es el peso máximo que podemos subir para que el usuario pueda descargarlo hacia su pc esto nos va a servir también para poder subir proformas solicitudes catálogos índices o cualquier archivo ya sea cipeado o cualquier formato en pdf para que el usuario lo pueda descargar de una manera sencilla otra de las herramientas que hemos utilizado es lo que es flash esta herramienta nos va a permitir poder subir algún archivo de flash si tenemos un archivo creado con algún programa de flash pues ese archivo podemos incluirlo vamos a arrastrar esto vamos a poder incluirlo aquí en esta parte y tener un sitio web más espectacular como ustedes saben el flash nos permite tener imágenes en movimiento letras en movimiento y eso vamos a poder conseguir gracias a webly y por supuesto necesitamos también saber lo que es crear un archivo de flash con algún programa específico vamos a eliminar esto delete y por último vamos a utilizar por ejemplo esta parte de embed code para que nos sirve esta herramienta vamos a arrastrarlo y aquí vamos a poder arrastrar cualquier código que nos servirá por ejemplo para tener nuestro servicio de autorrespondedor así como esta parte o si no también la fecha poder colocar la fecha en nuestro sitio web o también colocar anuncios adsense el código nos sirve para todas esas funciones y es bastante usado yo lo estoy usando como ustedes pueden ver ya sea para colocar la fecha y hora y para colocar también nuestro autorrespondedor y como acabo de mencionar también adsense y otras funciones más hay otras herramientas adicionales que no lo vamos a usar porque no son tan importantes vamos a dirigir nuevamente hacia nuestro home de nuestro sitio web creado con webly y para terminar con este curso que es bastante sencillo como ustedes lo han apreciado es bastante sencillo de poder crear un sitio web con webly que es tan importante lo han apreciado muchas muchas más Gracias por ver el video